Señores, hoy tenemos una historia que realmente va a dejar a muchos con la boca abierta. ¿Sabían que Donald Trump ha estado mintiendo sobre cómo supuestamente salvó cientos de empleos en Estados Unidos? Se trata de una de las historias favoritas que ha estado repitiendo una y otra vez en sus discursos. Y bueno, pues, es una historia completamente inventada. En los próximos minutos voy a desmenuzarte todo este enredo con John Deere, con los aranceles, y cómo Donald Trump intenta presentarse como este héroe económico, cuando la verdad es otra. Primero quiero que hablemos un poco sobre la historia que tiene Donald Trump, la cual ha estado vendiendo como pan caliente. Prácticamente, él nos presenta un escenario en el que John Deere, la famosa empresa maquinaria agrícola, estaba a punto de hacer algo terrible para la economía estadounidense. Según él, esta empresa habría decidido construir grandes fábricas en México, ¿no? Y trasladar parte de su producción fuera de Estados Unidos, lo cual, pues, en teoría pondría en peligro cientos o incluso miles de empleos en Estados Unidos. Bueno, pues, este evento tuvo lugar en Chicago este pasado martes, ¿no? Donde Donald Trump, textualmente, en vivo, afirmó que John Deere anunció hace un año que construiría grandes plantas fuera de Estados Unidos, que las estaría construyendo en México. Y él afirma que dijo lo siguiente, Si John Deere construye esas plantas, no venderán nada a Estados Unidos. Pues bueno, ayer anunciaron que probablemente no construirán las plantas. Entonces, él afirma que, gracias a su comentario, gracias a su amenaza, mantuvo los puestos de trabajo en los Estados Unidos. Bueno, pues, qué héroe, ¿cierto? Gracias, Trump. John Deere decidió quedarse en Estados Unidos, mantener los empleos, seguir siendo este pilar en la economía nacional. O al menos, eso es lo que él quiere que todos creamos. Mis amigos, la realidad es otra, y voy a contártelo en este momento. Quiero que nos detengamos un pequeño momento, y ver qué hay de cierto en esta historia, ¿no? Porque creo que aquí es donde se pone más interesante. En cuanto Trump hizo estas declaraciones, en aquel momento, varios medios comenzaron a investigar para ver si es que había algo de verdad en lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, CNN revisó informes de prensa, comunicados corporativos, cualquier tipo de anuncio que de algún modo, pues, podría confirmar estas declaraciones de Trump. ¿Y saben qué encontraron? Absolutamente nada. No hubo ningún anuncio oficial por parte de esta empresa que indicara que iban a construir plantas en México. Tampoco había ni información que respaldara que esta supuesta amenaza de aranceles hubiera hecho cambiar los planes de esta empresa. Lógicamente, esto no es todo. Un portavoz de John Deere, de esta empresa, fue contactado por el Wall Street Journal, y él mismo confirmó que la compañía, pues, nunca había hecho este tipo de anuncios. Es más, ni siquiera tenían pensado cambiar estos planes de producción. En resumen, una vez más, la historia de Donald Trump es completamente falsa. No hubo plantas que cancelar, no hubo amenazas que tuvieran efecto, porque simplemente nunca existió dicho plan. Entonces, frente a toda esta evidencia, CNN decidió ir directamente a la fuente, ¿no? Intentaron contactar a la campaña de Trump para pedirles algún tipo de prueba que pueda respaldar las afirmaciones del expresidente. Luego de todo, si es que alguien hizo una declaración tan contundente, por lo menos debería poder demostrarlo, ¿cierto? Y bueno, ¿qué recibieron a cambio? Silencio total. La campaña de Donald Trump no respondió ni dio comentarios al respecto. Y bueno, ya sabemos que este no es un caso aislado, ¿no? Donald Trump tiene este historial de hacer afirmaciones sin ningún tipo de respaldo. Y bueno, parece que en este caso no fue la excepción. Lo curioso es que a pesar de estos comportamientos, muchas personas todavía de algún modo confían en Trump cuando se trata de temas económicos, ¿no? De hecho, según las últimas encuestas, muchos votantes aún lo ven como esta figura confiable para manejar la economía, incluso más que Kamala Harris, la actual vicepresidenta. Pero, ¿cómo es que puede seguir siendo alguien como esta persona? Una persona de confianza. Eh, pues, si es que es un líder que no tiene ni reparos en fabricar historias para poder moldear su narrativa. No tiene el despecho ni siquiera para poder decir que se equivocó, que simplemente lo escuchó, como en otros casos. Simplemente te miente en la cara. Pero bueno, esperen. Las cosas no se quedaron ahí. El mismo martes, durante este evento en Chicago, las cosas no salieron del todo bien para Donald Trump. El moderador del evento, pues, era nada menos que John Miklet, editor jefe de Bloomberg, y este, pues, no dudó en poner a Trump a prietos. Él le recordó a Trump que muchas de sus promesas económicas, especialmente aquellas relacionadas con los aranceles, ¿no? En realidad, podrían hacer más daño que un bien a la economía estadounidense. Pues bueno, Donald Trump, fiel a su estilo, se salió completamente del guión. Y adivinen, arremetió contra este presentador por corregirle en plena entrevista. Porque claro, pues, ¿quién necesita hechos cuando puedes simplemente inventarte una historia? Lo más curioso es que a lo largo de toda esta entrevista, Donald Trump parecía no poder mantenerse ni enfocado en las preguntas que se le hacían. Y cada vez que el moderador intentaba llevarlo de vuelta al tema, Donald Trump respondía con otra de sus anécdotas, o, pues, bueno, las afirmaciones descabelladas. Mis amigos, aquí llegamos a un punto que es, creo que, preocupante, ¿no? A medida que se acercan las elecciones, parece que el comportamiento de Donald Trump cada día se vuelve más errático. Ya muchos observadores han señalado que su capacidad de concentrarse, de poder responder preguntas directas, todo esto ha ido disminuyendo. Lo cual ha llevado a especular sobre este posible deterioro cognitivo. No es solo que esté inventando historias como las de esta empresa, John Deere, es que estas mentiras se están volviendo más frecuentes, y se están volviendo más difíciles de seguir. En esta entrevista, al menos, Donald Trump saltó de un tema a otro, interrumpió al moderador, y en muchas ocasiones simplemente evitó responder las preguntas que se le hacían. Bueno, yo creo que para alguien que aspira a la Casa Blanca, esto ya plantea serias dudas, ¿no?, sobre su capacidad para poder gobernar de una manera efectiva. Y si bien muchos de sus seguidores aún están, como que dispuestos, a pasar por alto estas conductas, yo creo que no podemos ignorar el impacto que esto podría tener en el futuro de la política estadounidense. Entonces, pues, ¿qué podemos sacar de todo esto? Una vez más, Donald Trump ha demostrado que no tiene problemas en fabricar historias para ajustarlas a su narrativa. En el caso de John Deere, creó una historia completamente falsa sobre la salvación de empleos en Estados Unidos, cuando en realidad no existió ni siquiera un plan. Y lo más preocupante es que muchos votantes aún continúan creyendo en estas historias, sin cuestionarlas ningún segundo. Pero bueno, ahora te pregunto a ti, ¿crees que este tipo de mentiras pueden afectar la confianza que los votantes tienen en él? O sea, ¿es posible que estas invenciones lo sigan favoreciendo? ¿O crees que al final le pasará factura? Déjamelo saber aquí en los comentarios, quiero saber qué es lo que piensas. Bueno, no te olvides que si te ha gustado este video, dale un like, suscríbete al canal y comparte esta información con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.